Como les decía, esta es la clase 5 de ácidos nucleicos y vamos a comenzar viendo algo que fue muy popular en los años 70, que era el dogma central de la biología molecular. ¿En dónde? Cuando se pasa información desde ADN hasta ADN, de ADN hasta ADN, o sea la replicación, justamente se llama replicación. Cuando la información es transferida desde el ADN hacia el ARN, se habla de transcripción y cuando es transferida desde ARN hasta proteínas, se habla de traducción. Porque ustedes parten con un lenguaje que es de ácidos nucleicos y terminan con otro lenguaje que es de aminoácidos. Entonces se dan cuenta que están traduciendo, pasan de un lenguaje a otro. Sin embargo, este dogma ha sido modificado grandemente a medida que se van descubriendo cosas. ¿Ya? Teníamos antiguamente la replicación, la transcripción y la traducción. Ahora, también se ha encontrado la transcripción reversa o inversa, que es pasar la información desde ARN hasta ADN. Algo que no se conocía. Y ese ADN pasa a llamarse ADN-C. ¿Ya? Esta es la transcripción reversa. Reverse. Que se ocupa mucho en laboratorio de biología molecular. ¿Ya? ¿Por qué? Les voy a explicar. El ARN es una molécula muy inestable y fácilmente digerible. Porque en el citosol, en el citosol, hay muchas ARN-asas. Que son enzimas que degradan ARN. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se trabaja con ARN, ustedes a veces extraen el ARN con harto trabajo. Y se les degrada con mucha facilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el laboratorio. Se extrae el ARN. Y de inmediato, se hace la transcripción reversa a ADN-C. O sea, que, ¿por qué ustedes dirán se lleva de ARN a ADN? Porque este ADN es muy resistente. Es mucho más resistente a los procedimientos que el ARN. Por ejemplo, el ADN se puede centrifugar con mayor tranquilidad. El ARN muchas veces hay que centrifugarlo con frío. El ADN no exige eso. El ADN permite digerirlo con mayor facilidad. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con un ADN más estable. ¿Ya? Que el ADN. También se descubrió que a partir de ARN se puede sintetizar también ARN. ¿Ya? O sea, en ese caso, es donde existe la única enzima que es de ARN. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otra, otra modificación al dogma. Y también se ha descubierto que hay proteínas o que hay información que tienen proteínas que puede ser transformada hasta ADN. O sea, una proteína puede ser llevada hasta ADN. Y también se ha descubierto que hay proteínas que pueden, pueden, entonces, generar otras proteínas. ¿Ya? Y esos, en realidad, son unas proteínas que reciben nombres específicos, que son priones. Estas proteínas. Estas proteínas se autorreplican. Entonces, a partir de proteínas, proteínas de nuevo. Algo impensable en los años 70. Por lo tanto, hay que tener muy claro el dogma inicial y las modificaciones. Si hay dudas, me consultan. ¿Ya? ¿Cuál es el monómero o unidad básica de los ácidos nucleicos? Monómero o unidad básica. Monómero o unidad básica de los ácidos nucleicos. ¿Cuál será? ¿De qué están hechos los ácidos nucleicos? De nucleótidos. ¿Ya? Y un nucleótido está compuesto por un azúcar, que es una pentosa. Es decir, tiene cinco carbonos. Veamos cuáles son esos carbonos. Aquí está el carbono uno, que antes era el carbono del carbonilo. Aquí en este extremo está el carbono dos. Aquí en este, el carbono tres. Aquí en esta puntita está el carbono cuatro. Y aquí en esta puntita está el carbono cinco. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Tiene una base nitrogenada. Que ya vamos a ver las características de la base nitrogenada. Y tiene un grupo fosfato. Y tiene un grupo fosfato. Eso completo, unido, es un nucleótido. 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 ¿Ya? O no sé si lleva en la O. Ya me confundí. Sí, lo lleva en la O. Tu, 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 tu. Ahí. Nucleótido. Empecemos viendo las bases nitrogenadas del nucleótido. Las bases nitrogenadas pueden ser de doble anillo o de anillo simple. Cuando son de doble anillo son púricas y cuando son de anillo simple son pirimídicas o pirimidinas. Las púricas o purinas son la adenina y la guanina y las pirimidinas son la timina, el uracilo y la citosina. ¿Ya? Que tienen solamente un anillo. La pentosa puede ser ribosa, que es la que se presenta en el ARN, o desoxirribosa, que es la que se presenta en el ADN. Miren la estructura, chicos. Son iguales. Son iguales, excepto en el carbono 2. Por favor, miren el carbono 2. El carbono 2 presenta en la ribosa 1H. Este es el carbono 1, este es el carbono 2. Este es el carbono 3. ¿Ya? Entonces, en el carbono 2 presenta un OH, la ribosa, mientras que la desoxirribosa presenta solamente un hidrógeno. Esa es la única diferencia. Todo el resto es igual. Y fíjense en esto. Ambas, en el carbono 3, tienen un OH. ¿Ya? Es imprescindible que tengan ese OH para generar el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Si no tienen este enlace, no pueden generar el enlace fosfodiéster. Si no tienen ese OH. ¿Ya? Entonces, el grupo fosfato nos convierte el nucleócido en nucleótido. O sea, cuando tenemos base y azúcar, se llama nucleócido. Base, azúcar y fosfato se llama nucleótido. Aquí tenemos un nucleótido monofosfato. La base que estamos usando es adenina. Estamos usando una ribosa. Se fijan que tiene OH en el carbono 2, por lo tanto es una ribosa. Y aquí tenemos el primer grupo fosfato unido por un enlace covalente a este carbono 5. Para agregar el primer fosfato, ningún problema. Es un enlace covalente como cualquier otro. Pero para agregar el segundo fosfato ya me va a costar un poquitito más. Porque energéticamente es desfavorable. O sea, la naturaleza dice, oye, ya tienes uno, ¿para qué quieres otro? ¿Ya? Ya. O sea, que este enlace de aquí es de más energía que este enlace de acá. ¿Ya? Este tiene un poquito más de energía. Pero todavía no es relevante. ¿Pero qué pasa si ya quiero hacer ingresar el tercer fosfato? Energéticamente es muy desfavorable. Por lo tanto, yo tengo que utilizar muchísima energía para poder insertar ese tercer fosfato. ¿Se entiende, chicos? Primero no hay problema. El segundo costó un poquito más. El tercero cuesta mucho más. Y ese enlace de alta energía es el que le da las características a los nucleótidos trifosfato. Los nucleótidos trifosfato pueden almacenar energía. Tienen gran cantidad de energía. Pueden transportar la energía. Pueden moverse dentro de la célula y la pueden entregar fácilmente. Nucleótidos trifosfato. ¿Ya? Pueden hacer esas tres cosas. Almacenar, transportar y entregar gran cantidad de energía. La diferencia entre un nucleócido y un nucleótido radica en el fosfato. ¿Ya? Cuando tenemos solo la base y el azúcar, estamos hablando de un nucleócido. Y en el momento que le agregamos el fosfato, estamos hablando de un nucleótido. Esto es súper importante lo que les voy a decir ahora. La base nitrogenada. La base nitrogenada que está aquí. Que es una base púrica o pirimídica. Púrica o pirimídica. La que tenía un anillo es pirimídica. Y la que tiene dos es púrica. Entonces, fíjense. El enlace que une la base nitrogenada con el azúcar. Que sería este enlace. Es un enlace glicocídico. ¿Ya? Entre el carbono 1 de la ribosa. O de la pentosa. O de la pentosa. ¿Ya? El carbono 1 de la ribosa o de la pentosa. O sea, perdón. De la ribosa o de la desoxirribosa. Y el nitrógeno 1. ¿Se fijan? El nitrógeno 1. De la base. Si la base es pirimidina. Si la base es purina. Va a ser con el nitrógeno 9. ¿Repito la idea? Tenemos un nucleótido. Un nucleótido trifosfato. O un nucleótido. Puede tener mono, di o trifosfato. ¿Cómo se produce el enlace entre lo que es la base nitrogenada y el azúcar? En el caso del azúcar, siempre va a participar el carbono 1. Y en el caso de la base nitrogenada, si es una pirimidina, va a participar el nitrógeno 1. Y va a ser un enlace glicocídico, enlace N-glicocídico específicamente. ¿Ya? N-glicocídico. Y si es una base púrica, el nitrógeno que participa es el 9. Para evitar confusiones en la nomenclatura de los nucleócidos y los nucleótidos, los átomos de la pentosa se designan con números seguidos de una apóstrofe. Por eso es 1', 2', 3', 4' y 5'. ¿Ya? Para distinguirlos de los carbonos de la base nitrogenada. Por lo que los enlaces de un nucleócido, o sea, el enlace entre una base nitrogenada más el azúcar, que es la pentosa, ¿ya? Es un enlace beta 1'1 o beta 1'9. El 1 es el carbono 1 de la pentosa y este 1, el 1, o sea, perdón, el 1' es el carbono 1 de la pentosa. Lo voy a hacer más grande acá. El 1' es el carbono 1 de la pentosa y el 1 sin apóstrofe es el nitrógeno 1. Este que está aquí es el carbono 1 de la pentosa. ¿Ya? Y este que está aquí es el nitrógeno 1 de la base nitrogenada. ¿Ya? Mientras que si la base es púrica o purina, va a ser beta 1' o 1'-9. Donde 1' nuevamente es el carbono 1 de la pentosa. Y el 9 va a ser el nitrógeno 9 de la base nitrogenada. ¿Dudas hasta el momento? Chicos, ¿alguna duda? Por favor, si se perdieron, si quedaron atrás en algo. Ninguna duda. Ya. Vamos a tener entonces desoxirribonucleótidos. La base puede ser citosina o puede ser, bueno, en el caso de las pirimidinas, vamos a tener citosina, uracilotimino, timina, perdón, y en el caso de las purinas, adenina y guanina. Y se utiliza el sufijo osina sobre el nombre radical de la base en el caso de las purinas. ¿Ya? Entonces, la adenina pasaría a llamarse desoxirribosa. ¿Ya? Cuando estamos unidas al nucleótido, cuando está formando un nucleótido de desoxirribosa. Y las pirimidinas tienen el sufijo idina. Excepto la timina. ¿Ya? Que se llama timidina. Bueno, también es idina, perdón. No es la excepción aquí, es otra la excepción. Ya, entonces son, si son pirimidinas y están en un desoxirribonucleótido, se llaman desoxicitidina, desoxiridina y timidina. ¿Ya? Esta es la única que no lleva el desoxi. Sin desoxi. Y en el caso de las purinas, desoxiadenosina y desoxiguanosina. Ya, esta nomenclatura, yo no la voy a preguntar, pero es interesante para ustedes conocerla. Porque en los papers les puede aparecer el nombre y ustedes tienen que van y recurren al apunte y se acuerdan de qué es lo que significa. Los desoxinucleósidos se denominan con el prefijo desoxidelante del nombre del nucleócio. Por ejemplo, los ribonucleósidos vamos a tener la base y aquí tenemos el nucleócido. Por ejemplo, el de citosina se llama citidina, el de uraciluridina, el de timina, miren que lo raro, ribotimidina. Y así, de nuevo, esto no lo voy a preguntar, pero podría ser de su interés. ¿Ya? Bases modificadas, porque también vamos a tener la presencia de bases modificadas. Vamos a nombrar algunas de las más abundantes nomás, ¿ya? La 5-metilcitocina, la 5-hidroximetilcitocina y la 6-metiladenina, que se han relacionado con la regulación de la expresión del ADN. Recordemos que si hablamos de metilo, esto ya lo vieron ustedes, es un grupo CH3, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la 5-metilcitocina, que ahí está el grupo metilo en el carbono. Entonces, acá tenemos la 5-hidroximetilcitocina, que va a tener entonces, este grupo era anteriormente CH3, y ahora quedó como CH2 para poder unirse con el OH, por eso es metilhidroxi. Por el OH es hidroxi, por el CH3 es metil. Y el 6-metiladenina, que ahí está, ¿no es cierto?, el CH3. La 7-metilguanina y el dihidrouracilo forman parte de la estructura de los ARN. La hiposantina y la santina, perdón, son intermediarios metabólicos. Y se producen cuando el DNA está en presencia de sustancias mutagénicas, ¿ya? Entonces, estas bases se aparean y están provocando un error en el ADN. ¿Qué es lo que se conoce como extremo 5' y extremo 3'? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué es el extremo 5' y el extremo 3'? ¿Alguien lo sabe, chicos? ¿Qué es lo que se conoce como extremo 5' y extremo 3'? ¿No? Fíjense, aquí está el carbono 1. Aquí está el 2. Carbono 3', ¿no es cierto? 4'. Y este es el carbono 5'. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero ver el extremo 5' de una molécula de ácido nucleico, yo me voy a uno de sus extremos superiores y busco un carbono 5 que esté libre o a lo sumo va a estar unido a un grupo fosfato. ¿Ya? Cuando yo busco el extremo 3', como yo sé que crece 5' y 3', el 3' va a estar en el extremo inferior y va a corresponder al carbono 3' unido a un grupo OH. A veces no dibujan el grupo OH, ¿ya? A veces no lo dibujan. Entonces, resumiendo, el 5', el extremo 5', yo me voy a la parte superior de la molécula y busco un carbono 5', o sea, estoy buscándolo en la base nitrógenica, en el azúcar, no en la base, ¿ya? en el azúcar, por eso es 5', con o sin fosfato, pero libre. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí tengo otro carbono 5', ¿se fijan? Ahí está el número. y lo tengo con fosfato, pero está unido a otro nucleótido, por lo tanto, no es un extremo 5'. ¿Ya? Mientras que el extremo 3', yo me voy a la parte inferior de la cadena y busco un carbono 3', por lo tanto, lo voy a buscar, acuérdense, los 3' son de el azúcar, entonces, yo me voy a buscar el carbono 3 del azúcar, que tenga o no, porque algunos textos no lo dibujan, con un OH o no, puede tenerlo, por ejemplo, aquí no lo habían dibujado, pero libre. ¿Ya? Lo correcto es que este carbono 3' tenga el OH. ¿Ya? Eso es lo correcto. Les voy a explicar luego por qué. Para poder insertar un nucleótido, tiene que haber este extremo 3' OH libre para que pueda llegar un nucleótido nuevo y la cadena se empiece a alargar. Entonces, cuando no hay un extremo 3' OH libre, no se puede agregar más nucleótidos. Chicos, por favor, miren y díganme si queda claro, si hay dudas. Por favor, con confianza pregunten. ¿Qué? ¿Está todo claro? Bueno, excelente. El enlace entre los monómeros de ácidos nucleicos se llama enlace fosfodiéster, ¿no es cierto? Y este enlace fosfodiéster se va a establecer. Este es el nucleótido que ya está, o sea, la cadena ya estaba para acá, para acá sigue la cadena. Y este nucleótido es el que está ingresando, ¿ya? Entonces, este nucleótido que está ingresando tiene en el carbono uno prima está unido a la base nitrogenada. En el carbono dos tiene un OH, por lo tanto, estamos hablando de un ARN. En el carbono tres debería tener un OH, ¿ya? Esto está errado, debería tener un OH. Y en el carbono cinco tiene el grupo fosfato. Siempre en el carbono cinco va el grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, este es el carbono cinco, ¿se fijan? El cinco lo hicieron muy abajo, ahí sí. Entonces, se va a unir este fosfato a un oxígeno y al carbono tres y se va a unir este fosfato a otro oxígeno y al carbono cinco. Ese es el enlace fosfodiéster. Para esto, el OH que había aquí en el carbono tres prima junto al OH que había aquí en el ácido fosfórico van a generar una molécula de agua. ¿Ya? Veámoslo. Aquí tenemos la cadena que va, que ya estaba, esto ya estaba y aquí está el nucleótido que va ingresando. Este nucleótido o, perdón, este nucleótido es el que va ingresando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el carbono uno prima, el carbono dos prima, el tres prima, el cuatro prima y ahí está el cinco prima unido al grupo fosfato que es un ácido fosfórico. Así llegan los nucleótidos. ¿Ya? Entonces, el del fosfato, del ácido fosfórico se va a tomar un OH y del carbono tres prima de la cadena que ya estaba o que va a crecer se toma el hidrógeno se toma el hidrógeno y es una condensación porque esto va a provocar la salida de agua de una molécula de agua y fíjense, este carbono tres prima va a quedar con uno con un oxígeno ¿Ya? Y ese oxígeno se va a unir directamente, bueno, está unido directamente al carbono tres y se va a unir directamente al fosfato. ¿Ya? Y este es específicamente el enlace fosfodiéster. ¿Por qué se llama fosfodiéster? Porque va a quedar el fósforo entre dos oxígenos. Uno unido al carbono cinco del nucleótido que acaba de ingresar y el otro oxígeno unido al carbono tres prima del nucleótido que ya estaba en la cadena. Ya, por favor, miren un poquitito y díganme si se comprende si hay dudas. ¿Se entiende, chicos? Veamos una animación, pero las animaciones son medio rápidas. La enzima que cataliza la formación de los enlaces fosfodiéster es una ADN polimerasa y si es ARN se llama ARN polimerasa. ¿Ya? ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende, chicos?